Vamos a recibir a un enviado del cielo, vamos a recibir a San Pedro que está con nosotros, buenos días San Pedro Yo bajé anoche porque he visto algunas cosas y tengo algunas reuniones y algunas preguntas para ustedes Yo tengo una reunión con Manuel Jiménez Yo de allá arriba vi que él está nadando en basura y basura y basura, entonces ha vuelto un lío Y si no me convence lo que dice, pues nos vamos juntos Ustedes están de acuerdo Que te lo lleve, no, no No, no, porque no es que se va No, no, que termine sus cuatro años, déjenlo ahí No convence lo de que haga su trabajo No me le pongan la mano, déjenlo ahí Hay una cosita tú Y tenemos que hablar Por favor, por favor, no déjenlo ahí, déjenlo ahí, no lo quiten Estoy esperando una reunión con Carlito Wey ¿Cómo? Ellos están muertos de que se separaron Yo me lo llevo Ellos revivieron Él va a decir que fui yo Él va a decir que fui yo Este corte, dámelo, dame este corte Carlito está fajao ¿Y quién está muerto? No, no, el otro está, está, está Está bataleando Pero echando liga No, no, está fajao, está fajao Bueno Déjenme, pégame Tengo una reunión con Lidio Cade ¿Por qué? Por más que cerquillo se haga Yo lo estoy vigilando Quiero una reunión con el balbero y con él ¿Y con él? Para llegar ¿El balbero está llevando? A un acuerdo Parece que él se durmió el balbero Y le hizo la vaina hasta allá Entonces eso a mí Ay, hombre El profesor Lidio No, no, me estoy riendo, no No, ¿y qué es eso? Ah, pues yo estoy riendo ¿De profesor Lidio? ¿De dónde estás riendo? No, no A ver Del balbero Del balbero De una reunión con los choferes ¿Cómo? Ay, por favor, sí Sí, sí Me voy a llevar unos cuantos Junto con... Venga acá ¿Y los guagueros califican para irse con usted? Eh, bueno, yo lo voy a soltar en otro lado En el camino lo sueltas Voy a hablar con... Te lo voy a dejar en el limbo Voy a hablar con el diablo a ver si... ¿Qué hacemos? Porque allá se va, yo no lo quiero No, 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 no Pero que el diablo tampoco lo quiere Déjelo en el limbo Le lleva un espejo a un amigo mío Ah Y él le dijo, mira, me lleva tu espejo y le mentó la mano Da, la, la Esa fue la reacción Esa fue la reacción La mir de reacción No, o te mira y te dice, llévate el mío y no tiene Y no tiene No, no ¿Con qué más? Quiero una reunión con Peñazoazo ¿Por qué? Está muy gordo Peñazoazo Está gordito En vez de abrazarlo hay que darle la vuelta Peñazoazoazo Está gordito Peñazoazo Sí Y él tiene dinero porque yo lo miro a ella Claro A propósito, está tocando No, pues no, no Peñazoazo de estrella No, no, yo creo Él es bueno, pero quiero que... Es que los merengueros están como fríos Él lo dice por su bien Es que no hay los testeos que están jodiendo Ahora se activa Ahora se activa Pero sí, le sale su bariátrica Que vaya donde el médico de Villalona Sí Ajá De Fernando Villalona No, ya el chapea de la GIP Estás huyendo No, pero bien Ya yo lo he visto Amigos míos El chapea está huyendo ¿Y cómo era antes? De antes El mayimbe Siete estermientos Ya está huyendo Ah ¿Ustedes? Llega corriendo Sí, ahora es corriendo No está dinámico Ahora Peñazoazo que me avise Que tengo una amiga mía Se llama Rina Ay, Rina Que Rina se encarga de buscar Primero váselo a Heidi No, Heidi no No, no, no Vamos a hacer un metro de Villalona ¿Cuál fue el metro de Villalona? O Heidi que hubo Cuarenta y cinco días Y cuando se fue a pesar Dijo, viene operación Y yo creo que Él rebajó Lo que pasa es que Él no rebajó La forma que él quería Él rebajó con Heidi El cuerpo no se enteró No Vamos a traer a Rina El rebajó cinco minutos Mira, una pregunta ¿Y qué de ellos si este va? Está aquí Sí, claro Sí, claro Sí, claro Ajá, pues mira Yo no lo vi Que está ocupada Sí, está Sigue con el can Sí, está activo El de cristiano Ahora, acuérdese Hace mucho Hace mucho Sí, sí, sí Ah, pero está bien eso Y tú una participación En el soberano Tengo una reunión Con la procuradora ¿Cómo? ¿Por qué le ponen Ese caquito tan feo Allí en Alay? Entonces, sushi feo El caquito de productor Eso es una falta de espejo Porque a mí no me da Que lo decoren con algo Está feo Y entonces la mirada Que está La mirada que está Así como Mentándote la madre Le digo que tú me miras Yo tengo una reunión Porque él no está Ay, sí Que le pongan Que sea un símbolo de Batman Algo 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 Ustedes son tan peores Que yo Ustedes Mira, también Tengo una reunión Con Héctor Olivo ¿Por qué? Oh, pero yo No hace nada Después de la Que era vocero, ¿no? Sí Entonces lo quiero poner Vocero de este muchachito Que dice Maldita sea Moriremos Moriremos ¿Quién ese muchacho? Urbano Ya se metió urbano Ya Ya Él fue a un programa De televisión Y le dijo A la secretaria Salud Yo soy el muchacho Maldita sea Así que él se presentó Sí Entonces ella dijo Pero tu cédula dice Maldita sea Usted no está en esto Maldita sea Y se fue Ocupación Maldita sea Activo Y ese que yo Tengo una reunión Con Yorgi Castillo ¿Qué? Sí, porque Que él está rifando cajas La caja va a ser para él Caja de muertos Está rico Sí No relajes ¿Cuándo? Pero no me da ¿Tú le estás diciendo mentiroso? No, no, no No digo yo No, no, no Llévatelo Caja de muertos Caja de muertos Y saco de arroz Entonces te lo quita afuera Es un negocio jodón El de la caja de muertos Porque nadie quiere Que el otro se muera Pero quiere que su negocio progrese No, y Yorgi Y la rifa Con un buen mensaje Tardo o temprano La va a utilizar Ay, Dios Ese es el eslogan No te imaginas Uno de qué cosa Vamos a dar La única rifa Que vas a usar seguro Exacto Qué horror Entonces tengo una reunión Hoy con ustedes ¿Por qué? Si no me buscan el pasaje Hoy mismo se va a dar El de la caja de muertos El de la caja de muertos El de la caja de muertos